Música Las palabras más hermosas de cariño Son en tus labios así Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlaba, yo no me pí Música A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta es tu verdad Yo no sé con qué hablas de mentira O te vienes en donde está Música Las palabras más hermosas de cariño Son en tus labios así Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlaba, yo no me pí Música A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta es tu verdad Yo no sé con qué hablas de mentira O te burlaba, yo no me pí Porque no vienes en donde está Música 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 Música